Hombre a Hombre, Santa Fe campeón 2014 y Tolima campeón 2018. Listo pues. Camilo Vargas o Álvaro Montero? Álvaro Montero. Sergio Tálvaro o Juan Arboleda? Sergio Checho Tálvaro. Yaira Rechea o Fainer Torijano? Fainer Torijano. Francisco Mesa o Julián Quiñones? Francisco Mesa. Dayro Mosquera o Danóvis Vanguero? Danóvis Vanguero. Daniel Torres o Caro Rentería? Daniel Torres. Luis Manuel Ceijas o Rafael Roballo? Luis Manuel Ceijas. Luis Carlos Arias o Omar Albornoz? Omar Albornoz. Omar Pérez o Joandri Orozco? Omar Pérez indiscutiblemente. Jefferson Cuero o Sebastián Villa? Sebastián Villa. Wilson Morelo o Ángelo Rodríguez? Wilson Morelo.